Ven, disfruta de un viaje mágico y misterioso, con lo mejor de John, Paul, George y Ringo, en las voces de Chris, Elisa y Henry, este 3 de diciembre a las 8 de la noche, en el Auditorio de la Derrama Magisterial, Gregorio Escobedo 625 Jesús María, desde Estados Unidos, el imitador oficial de Ringo Star, entradas en Teleticket. Música Música Gran tributo a Davidus, con la participación estelar, desde los Estados Unidos, Ringo Star, este martes, 6 de diciembre, a las 7 y media de la noche, en el Teatro Municipal de Tacna, compra tu entrada 2x1, en el Pollo Pechugón. Música Me encantaría ver a todos ustedes unirse a esta causa, disfrutarán el show, podrán tomarse fotos, el concierto es este 6 de diciembre, a las 7 y media de la noche, en el Teatro Municipal de Tacna, espero verlos a todos ahí, paz y amor, paz y amor. Paz y amor, paz y amor. Concierto a beneficio de la Asociación de los Niños con Autismo, Golob Tacna. Hola, paz y amor, paz y amor. Fue mi idea, fue mi idea, todo empezó en Chicago, en un festival de The Beatles, formé una nueva banda y decidimos probar la caracterización de Ringo Star, nos fue muy bien. Este es mi cuarto año como Ringo Star. Yo he sido baterista en los últimos 35 años, tocaba en bandas clásicas en el estudio, esto ha contribuido también a mi caracterización de Ringo. Aprendí a cantar como él, pero todavía estoy perfeccionando ese aspecto. Lo más cerca que he estado de tocar con Ringo, ha sido tocar con Mark Hudson, tocamos en varias ocasiones en festivales de The Beatles. Mark ha sido también el productor de varios álbumes de Ringo Star, ellos también tuvieron una banda llamada The Wrong Heads. Además de eso, estuve en Las Vegas en el 2012. Ringo Star presentó un show ahí, después que terminaron el show, los primeros de la banda salieron, y tuve la oportunidad de tomarme fotos con ellos. Eso fue muy genial. La banda es la banda actual, The Hall Star Band. Frecuentemente me preguntan eso, y es muy difícil de contestar. Quizás Slow Dawn, de The Beatles. Me gusta mucho tocar la batería en esa canción. También Paperback Wither. Con respecto a las canciones de Ringo, me gustan muchísimas de sus canciones. Photograph es muy sentimental. También Not Looking Back, del nuevo álbum Pots Car From Paradise. También me gusta mucho esa canción. Otra es Tabrisis, Of Great Little Love Song. Y podría mencionar muchas más, pero no tenemos tiempo. Yo sé que me parezco mucho a él, y sé que las personas se sorprenden mucho cuando me ven y me confunden. Pero no estoy todo el tiempo caracterizado como Ringo Star. No lo hago todos los días, solo para eventos, o los festivales de The Beatles, a los que asisto alrededor del mundo. Pero me gusta mucho cuando me confunden, es muy divertido. Y la gente que me confunde, se divierte mucho también, tomándose fotos conmigo. Han sido geniales los dos últimos años, entre siete u ocho países, incluyendo Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Sudamérica. Es muy emocionante, nunca he estado ahí, y ya quiero estar allá. Lo único que sé, es que está en Sudamérica, y que está en la costa oeste. Realmente estoy muy emocionado de visitar el Perú. No, y la verdad, no estoy muy seguro de qué se trata, solo sé que es comida latina, pero estoy seguro que la probaré, y estoy ansioso por hacerlo. Mauricio Vargas me contactó. Él es el presidente de la asociación Colo. Ellos tienen un evento benéfico todos los años. Este año se llama, With a Little Help of My Friends. Entonces, él encontró al artista tributo de Ringo Starr. Cuando me invitó, me sentí muy halagado, y estoy muy emocionado por este show. Sí, es la primera vez, y ya quiero estar allá. Bueno, es lo correcto. Me preguntaron, y por supuesto que tenía que hacerlo. Es un buen karma. Yo creo en el karma, y quiero hacer cosas buenas por otros. Yo trato de hacerlo siempre en mi vida diaria. Es por ello que al ser invitado a este país, para este gran concierto, estoy encantado de hacerlo. Sé que es un desorden del cerebro que viene de nacimiento. Leí que es más común en hombres que en mujeres, y que no hay cura para ello. Yo espero aprender un poco más sobre el autismo, y espero conocer a los niños de Colo durante mi visita al Perú. Estaré cantando y tocando, y todos ustedes verán un gran show. Me acompañará una gran banda, y estoy muy emocionado por ello. Me encantaría ver a todos ustedes unirse a esta causa. Disfrutarán el show. Podrán tomarse fotos. El concierto es este 6 de diciembre, a las 7 y media de la noche, en el Teatro Municipal de Tagna. Espero verlos a todos ahí. Paz y amor, paz y amor. Peace and love, peace and love.